Amigses, un sábado más, un vlog más. Oigan, son las 7 de la mañana y ya vengo aquí a la paradita del camión. Justamente agarré el camión. Bueno, tengo trabajo, aquí voy con el gran maletín. Lo bueno es que, lo bueno de este horario, con el otro es con el que amanece muy temprano, ¿no? No sé, pero bueno. Aquí estoy, esperando el camión. Sí, traigo mucho bloqueador, mucho, 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 mucho. Hasta me puse las cejas en toda la cara. Pero pues así es esto, Amigses, así es esto. Y se supone que ya en cualquier momento ya sube el puente y ya, me voy. Voy hasta Guadalupe. Está lejos a donde voy. De hecho, mi cita es a las 9 y por eso yo voy ahorita a las 7. Porque tan tengo que voy a tener que, o sea, voy a agarrar ruta y luego voy a tener que caminar. Porque no sé qué ruta llega para allá. Voy lejos, amigos. Pero, en el nombre sea de Dios, todo va a estar bien. Ustedes me preguntan mucho que si no me da miedo y así. Fíjense que hay ocasiones donde sí. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo hoy, pues sí me da temor porque no sé llegar para allá. O sea, bien, como en ruta. Entonces sí me da así como que, no sé. Pero, pues no, normalmente no, no me da miedo. Créanme que yo soy muy de, en el nombre sea de Dios, que sea lo que Dios quiera, Dios protégeme. Entonces, no, no soy, no soy miedosa en ese sentido. Aparte también confío bastante porque las personas me dan anticipos. Eso para mí es muy importante. Porque si alguien no me da anticipo, yo no voy. Miren, ahí viene el camión. Este, y esa es una seguridad para mí. ¿Entienden? Bueno, no sé. O sea, sí podría ser que me den anticipo y no quieran que me maquillar, o sea, maquillarse. No sé. Pero bueno, ahí viene el camión. Ahorita les digo cuando ya esté allá en SAC, en Guadalupe. Bueno, en SAC. Amixes, ya ando hasta San Quintín, otra vez. Les digo que, que realmente ni siquiera sé a dónde voy. Yo antes ya había agarrado esa misma ruta, la que me vine, y llegué hasta la base una vez. Entonces yo ya sabía que venía para acá esta ruta. Pero bueno, me bajé antes de la base porque siento que la base llega justamente a la colonia donde yo voy. Nada más que como les digo, mi cita era a las nueve y ahorita son las ocho pasaditas. O sea, ya le dije a la muchacha que voy a llegar ocho y media. De todas formas, ella quería que fuera más temprano, pero yo como no sabía los tiempos, pues no quise venirme tan temprano. Igual saben que hubiera alcanzado bueno, me hubiera venido en el de pozo y hubiera llegado más tardecito, pero de todas formas vengo bien de tiempo. Y ahorita pues ya nada más me voy a ir caminando para hacer más tiempecito, porque es muy temprano. Pero bueno, dejen camino, dejen guardo el celular. Amixes, ahí están las rutas. Aquí es la base, ¿no? A veces como que una vez yo llegué hasta acá. Hace muchos años. Y hagan de cuenta que ya se paró el camión y así como que el señor de, así de, pues ya aquí es la base y yo, ah. Y me bajé y ya empecé a caminar para allá. O sea, como para irme a Zacatecas. O sea, qué oso. Es que, créanme que yo tengo muchas historias así, donde yo me subía a rutas, ni sabía dónde iban, pero yo me subía porque yo creía haberlas visto a donde yo quería ir, pues, y no. Pero bueno, son las 8 o 10 amixes. O sea, es súper temprano. Déjenme, pues, a ver dónde hay yo. Aquí un lugar, porque la muchacha todavía ni siquiera me contesta. Yo creo ni despierta está. Yo no sé. Pero bueno, déjenme, déjenme qué hago, porque no tengo nada que hacer. Pero lo bueno es que de aquí, miren, de aquí sale la ruta, la agarro y esa ruta te lleva, o sea, esta ruta hace un gran trayecto, porque esa ruta me lleva a Zacatecas hasta cualquier lado. Aquí estamos en Guadalupe. Pero bueno, dejen. Llego a la casa. Amiguis, ya acabé. Ya acabé el maquillaje. Ya tengo nada más otro maquillaje, pero ya está a las 5 y media. Ya tarde. Entonces, ay Dios, estoy perfectando por aquí. Entonces, bueno, ya voy a agarrar. Les digo que aquí está la base, entonces, pues miren, ya pronto voy a agarrar el camino. Nada más que ahorita tengo que ir a Zacatecas al centro a hacer un depósito. Hacer un depositazo que tengo que hacer. Y ya nos vamos. Entonces, ya ando en el centro de Zacatecas. Ya nada más estoy esperando que me confirmen lo del depósito. Y ya, aquí depósito. Estoy enfrentito del banco. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ya también llegué a comprar pestañas. Compré 6, porque ahorita dan 3 por 50. ¿Qué? La gran oferta. Y pues nada. Oh my God. Amigos, esa gran chicharra no deja de sonar. Creo que es aquí en el banco. ¡Qué horror! Bueno, oigan, estas nievecitas están bien ricas. Ahorita a ver si me compro una. Aquí les tienen un apodo muy feo. Bueno, no les voy a decir porque es algo muy feo. Pero ahorita que se las enseñe, pero hagan de cuenta que les dicen una palabra muy grosera y luego de perro. Ahorita si compro una se las enseñe. Ya lo compré. Estos son demasiado típicos aquí en Zacatecas, pero ¿a qué se les afigura usted? ¿A qué creen que se les afigura? Pues eso es así que le dicen aquí de esa manera muy fea. Pero si vienen a Zacatecas, de verdad, por ejemplo, están muy ricos. Se llaman el Nilo. Están así por todo el centro. Delicious. Amigos, ¿qué les cuento? Que me salió un trabajo ahorita a las 4? Solamente... Solamente... Oh, my God. Oh, my God. Estoy pasando. Me salió un trabajo a las 4. Y dije, pues me quedo allá. Pero la mensa de mí, el trabajo que yo tenía, o sea, que tengo a las 5 y media, no... O sea, el trabajo que yo tenía a las 5, o sea, que tengo a las 5 y media, no me traje las sombras porque dije, pues vengo acá a la casa, saco todo, me llevo el otro maletín porque nada más es el maquillaje y he hecho lo que necesito. Pues no traigo las sombras para ese maquillaje. Entonces, pues a fuerza me tenía que venir. Entonces, ahorita rápido llego a la casa, alisto lo que necesito y ya. Y ya me regreso otra vez a Zacatecas. Ahí voy hasta... Voy a ir a Guadalupe y de Guadalupe... Ay, no sé por qué todavía traigo esta cosa. Y de Guadalupe me voy hasta Ciena Nueva. Ciena Nueva es donde tengo el último trabajo. Pero bueno, dejen. Me apuro. Friends, ya voy otra vez. Echa la garrocha. Ya he hecho lo que tenía que echar, dejé lo que tenía que dejar y fuga. Ya voy. Ya voy de nuevo para... Sacatecas. Uy, suban el piano, bajen el piano, pero bendito sea Dios. Ahorita, la verdad, yo lo que quiero... Ay, yo lo que quiero es trabajar, amigas. Ahorita si entre más dinero pueda hacer, mucho mejor. Pero ya déjenme, les doy el recio porque, o sea, no voy tarde. Voy, voy bien. Amigos, ya acabé. Ya acabé este maquillaje ni les grabé porque yo venía todo. Pero ya acabé nada más que ando acá en la cima. Literal así se llama la colonia. La cima. Yo ni sabía que existía esto. Y es una gran cima. Entonces, me viene el taxi ahorita. Y ahorita le mandé un mensaje a ver si el señor puede venir por a mí. Porque a las 5 sale el camión hacia las 9 y lo tengo que hablar, pero no hay forma de que lo pierda. Entonces, déjenme corro. A ver si lo alcanzo. Oh my god. Y luego ya se puso el clima bien feo. Vean. Ahorita estaba un solazo terrible. Y ahorita, ya. De pronto nubes. Pero bueno, déjenme corro. Oh my god. Lo alcanzaré o no. Amigos, me estoy mojando. Empezó a llover. Me estoy mojando y el señor se pasó. Le dije que en la entrada. De verdad, es que saben que a mí me molesta mucho la gente que no pone atención. Y ahí viene. Nomás quiero que se pase. Santo Dios. Y faltan 10 minutos. Poco más de 10 minutos para que se vaya el camión. Amigos, esto les grabé cuando llegué haciendo nada porque yo andaba así, miren. Derecho, ya voy otra vez en la rutita. Se alcanza el camión. Digo en la rutita. O sea, acércense al camioncito. Y ahorita ya voy de nuevo para sacarte. Porque era eso. O caminar. Tal vez mojarme. Entonces voy de nuevo a sacarte casi. Pero ya nada más voy a agarrar otro camión que me lleve. Amores. Ay, amigos. Se me va la vida a mí en andar en el transporte. Pero es bien divertido. De verdad, a mí me gusta mucho andar. Y hoy sí tengo ganas de salir con mis amigas. Yo creo que sí vamos a salir. Oigan, yo diciéndoles que ya no iba a salir. Y esta semana he salido tres veces. Pero no pongo dinero. Yo también me voy a hacer mensa de que no, no tengan ahí 20 pesos. No se creen. Pero es que sí no quiero gastar. De hecho ya les dije que la próxima salida que vamos a tener fuerte, la última vez que salgo con ellos. Porque no, es mucho gastadero. Y pues nada, pero ya 20 episodios, ya terminé mi chambita del día de hoy. Y ya. Y pa' ahí. Amixes, ya estoy arreglada para triunfar. Bueno, voy a salir un ratito y voy a dejar aquí a mi bebé. Ahí anda. Ya tengo su comida, su agua y su cagadero. Vámonos. Amixes, pues ya llegué. Y vean aquí me encontré. Muy despierto mi bebé. Ay, te desperté. Se me hace que lo desperté. Bueno, pues ya voy a dejar hasta aquí el vlog. Muchas gracias por ver. Y nos vemos mañana. Porque este video sale el martes. Entonces mañana nos vemos. Chau.